En mis tampores utilizo los herrajes, de manera que el tapor no solamente aprovecha lo que es la parte estética, sino lo funcional. Por ejemplo, el aro va presionando el cuero y el borde del tapor lleva dentro de 45 grados, lo cual hace un efecto de resonancia para la afinación del mismo. El topo posee las mismas partes en el redoblante, las mismas partes que el redoblante. Se diferencia de este porque no posee chileador ni la máquina. El chileador es esta parte de aquí abajo, que le da ese efecto, ¿verdad?, de efecto seco. Y la máquina que viene siendo esta, es la máquina. Bueno, traje esta muestra, las capas que se le dan. De este lado tenemos lo que es el javillo y dentro el eucalipto. Mayor porosa, menor porosa, hacia afuera, para el equilibrio. Aquí, bueno, realmente no vemos el bisel, debería ir el lado hacia dentro, ¿no? Luego, al colocarle la membrana, ¿verdad?, obtenemos el sonido que estamos buscando. Es muy importante el bisel dentro del tapor como está. Yo me adapto sobre todo a la necesidad del músico con medidas no convencionales. Por ejemplo, este redoblante que usted puede apreciar aquí es de 12 pulgadas. También he realizado lo que es, por ejemplo, ton de 6 pulgadas, ton pequeños. Y, por aquel lado, tenemos lo que son las mazucas. Los herrajes ya, como tal, o sea, todos son hechos por mí. Este pícolo de 10 pulgadas. Es fabricación criolla venezolana. Para mí sería grato que estos tambores, pues, fuesen probados por el maestro Willy Díaz. La verdad, muchas gracias por tu iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Julio. Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Estamos esperando 51 años del jazz en Venezuela. Hablando un poco con el maestro Willy Díaz. Me suministro este dato y quiero compartirlo con ustedes. Es el primer disco de jazz en Venezuela donde está la percusión o donde comienza la percusión en ese momento. Eso fue en el año 1956, aquí en la ciudad de Caracas, en el Teatro Nacional. Exacto. Y la sección rítmica, que es donde yo voy a estar en toda mi exposición hablando, está en el bongo Francisco Segovia. En las congas José Rojas, apodado también La Araña, tenemos en las baterías o drums, como se le llama. En el amigo Abel, George Lister o Joey Fawley. Y en el vibrato. Y en el vibrato. Er. Holmes. He ido pasando desde el 56 para acá, estudiando saltos bien grandes, de 20 en 20, para llegar rapidito a la actualidad. Tomé como una de las propuestas entre los 70 y 90 y el trabuco venezolano. Tenemos que el trabuco venezolano, de este disco, se llama El Ángel S. Imagen Latina. La Compañía León generó Latin Jazz y este disco se produjo en el año 1989, pero fue reeditado en CD en el año 1992. La sesión rítmica. Drums o timbales y timbales al ver al maestro Alberto Naranjo. En las congas, bongo y percusión, tenemos a un gran percusionista como Gerardo Rosales. Y otro amigo que anda por ahí, que no está trabajando mucho, pero es muy bueno, es Frankie Rojas, hermano de Francisco Rojas. Y como músicos invitados, en cuanto a la sesión rítmica, tenemos en la percusión a Carlos Julio Ramírez. Conca Felipe Mandingo Regifo, Bongos Jesús Chukitero y en el vibráfono Alberto Delgado. Para él la época fue un movimiento musical que trajo muchas controversias debido a que ellos fusionaban los elementos de salsa, jazz, rock y también los ritmos de aquí de Venezuela. Contra Busco, Huaco, Un Solo Pueblo y el Grupo Experimental Madera dieron mucho de qué hablar en cuanto a la percusión. Aquí tenemos una propuesta del año 92 del Grupo Maroa. En la sesión rítmica de Maroa encontramos ahí una batería al señor Nelson Sardar, a los percusionistas Alexander Divinali y lamentablemente el difunto que hace poco, hace menos de un mes, falleció Vladimir Rivero. Y como músico invitado en la sesión rítmica, tenemos a otro gran amigo y percusionista, William Troconi. Aquí hubo una fusión de, cuando comenzó a sonar el tema, que está presente en los quitiplas de Curie. El Pau Frank, su orquesta, álbum latino de etiqueta y el género latín Jazz Big Bang del año 92. El último es el Pau Frank, en las pongas Rolando Alfonso y Oscarcito Rojas. En el bongo otro percusionista, Tata Guerra, Luis Quintero, quien está poniendo nuestro nombre bien en alto afuera de nuestro país. Y aquí está ese amigo que vimos en el primer disco que se hizo aquí en Venezuela de Jazz, José Araña Roja, también está aquí. En la percusión, otro, que bueno, que ha tocado con infinidades de agrupaciones, otro gran maestro, como Carlos Neren Quintero, y en el vibráfono, Luciano Arby. Para el año 93, Alfredo Naranjo, el álbum cosechado y el tema que está sonando, el diablo suelto. Tenemos en la sesión rítmica, Alfredo Naranjo, el vibráfono, pongas y percusión, quien para la época de los 90, da mucho de que hablar. Y así lo dice el libro de jazz en Venezuela, la Emile Quintero, y en la batería, aquí el co-productor Willy Díaz, el maestro Jerry Wells. Su propuesta, algo así como dice el título del álbum, muy bien volado, o el MIDI, MIDI Jazz Performance. Eso fue en el año 1993, y el tema que estamos escuchando se llama Ajén. Y en la sesión rítmica, otro gran percusionista, Miguel Urbina. Aquí en la batería apareció ya uno de los grandes aquí de la zona Andrés Tristeño. Y como músico invitado, en la conga, Vladimir Quintero. Y en la batería, Edgar Saúl. Escuchemos un poquito. Marisela Leal, Seto Conado. Esto se hizo en el año 93, el tema que estamos escuchando, Upan Niquiño. En la sesión rítmica, dos grandes bateristas de Venezuela, representados en Iván Díaz e Iván Gerardo. Y en la percusión, y también en su formación esa vocalización de Rubén Ares. Alberto Naranjo y el Latin Jazz 8. El álbum de la población generó el Latin Jazz y estos son en el año 94. El tema que estamos escuchando se llama Al Sur del Lago. Y la propuesta que estamos viendo está basada en la gaita de tambora del Sur del Lago. En la sección rítmica tenemos al maestro Alberto Naranjo en la batería. Conca, bajo y percusión, Alexander Rubinani. Y en la conca y percusión, a Vladimir Quintero. 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 En el año 95, con el álbum Gratitud, tenemos al maestro de la batería, Andrés Briceño. El tema, profeta en la ciudad, basado en... Andrés siempre ha... Se ha basado en que el gobierno venezolano llevaba a la batería como parte de su propuesta para exportar. Y este tema, que estamos escuchando, tiene tres sangueos específicamente. Sangueo de San Millán, Sangueo de Cata y Sangueo de Ucumare. En la sección rítmica, obviamente Andrés Briceño en la batería. Y Alexander Libinini en la batería. En la conca y percusión, a Venezuela Sonora. Ya este se produce un año después de Andrés, en el año 96. Sección rítmica, Gerardo Rosales en la conca y percusión. Orlando Poleo, de quien vamos a hablar ahorita. En los bimbales, un gran exponente de la música latina. En Francisco Rojas y Charles Peña-Albert. Y en la percusión, Alexander Trinani. Y nuevamente Blayner Quintero. Seguimos con la otra. Orlando Poleo. Su propuesta para el año 96. Álbum Cimarroniando, del año 96. El tema que estamos escuchando, Sangue Negra, perdón. Basada en los tambores Culepulla, de la población de Curiete. Aquí tenemos en la sección rítmica. A Orlando Poleo. Pocas, bombos, Culepulla y percusión. En la batería, Andrés Briceño. Y como músicos imitados. Músicos del exterior. Bueno, Robert Vilera. En los timbales, Venezuela. En el mongó, Paoli Mejía. Quien fue el que hizo la introducción aquí a la ponencia. En los Batá. William Hernández. Y otro maestro, Farid Mijares de aquí de San Agustín. En los Culepulla, Miguel Turbina y Benito Medina. Y en el Kumaco, Gustavo Ovalle. Esa mujer hizo ensamble. El álbum Certo y Lujuria. Del año 1996. El tema que estamos escuchando. Está más confirmación. De un gran músico estadounidense. Como es Charlie Parker. La sección rítmica. Nuevamente, Alexander Livinari. En las maracas. Como dice Saúl, un decano. Toda su vida dedicada a las maracas. Andrés Coromoto Martínez. Y como músico invitado. Andrés Briceño. En este tema. Se basaron en las parrandas. Las parrandas centrales. Parrandas que se hacen hacia el lado de Aragua, de Cátano. Willy Díaz. Algunos buscadores de progreso sin descanso. En el año 1996. Y en la sección rítmica tenemos a Willy Díaz. Perdón. En la batería en la percusión. En las bongas a Juan Olivero. En la percusión a Levy Tintero. Y en el vibráfono a Alcena. Joel El Pivo Márquez. Tampoco tengo música de El Pivo Márquez. Por lo tanto no le traje alguna referencia auditiva. El álbum Con las manos calientes. Generó Latin Jazz. Año 1998. Y la sección rítmica. Aquí la hizo o la ejecutó el propio Joel El Pivo Márquez. El próximo. Kitimba Jazz. El álbum Síntesis. Generó Jazz. Del año 2004. Ya estamos llegando a, si queremos llegar. La sección rítmica Miguel Hernández. Y otro gran amigo. Yobaldo Andano. Y cerramos este sitio de nueva propuesta. Con el cabillaz. Suena a salsa con jazz. Generó Jazz Salsa. Del año 2006. Y la sección rítmica. Ahí está Patricio Díaz. Que es de origen cubano. Que hace los timales y percusión menor. Y otro gran amigo. En Roberto Moreno. Mi propuesta. Contribuir en la formación de un nuevo perfil del percusionista. Basado en el aprendizaje académico y empírico. Fortaleciéndolo con investigaciones. Para que éste. Crea en su música. Y posteriormente. Participe en la creación de un sonido que identifique al jazz venezolano. Así como. Hacer de nuestra música. O de nuestra percusión, perdón. El pasaporte para cruzar fronteras. Y a su vez. Evaluarte. Ante. El mundo musical que nos rodea. Algo nuevo tiempo. Jazz Fusión. Del año 2006. La sesión rítmica. Andrés Diseño. Y este servidor Javier Suárez. El tema es atendiendo. Y los extrajes. Del CD venezoladero. De ese 13. De ese 1.2.13. Entonces. Este tema. El traductivo. Me sorprendió en el momento. El tema. Nos estoy acompañando. Con. Uno de los ritmos aquí. Muy famosos. Con el. El. Estatus. Co-perie. En el. El. De la accurately. عمres. la base rítmica de lo que se está componiendo en este tema con el pujador, con el tambor original lástima que hoy no después hacemos la demostración en vivo entonces un poquito de volumen para que la gente el tema de Roberto Gilón, guitarrista